Música Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas de la mañana Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Megacanal Desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo Y se mecen borrachas de sol Y conoce el olor a caña y alcohol Que ya se nos está olvidando, como todo lo relacionado al ingenio azucarero También es la puerta de entrar al Cañón del Cobre Y la ciudad más progresista del Nuevo Oeste de la República Mexicana Para darles a conocer historia, cultura y arte Hoy queremos agradecer a personal de Megacable A José Yamil Alal Cepeda, jefe de Megacable Héctor Germán Soto Núñez, productor Hugo Fernando, Félix Verdugo, Carlos Noé Cepeda Zavala Alfonso Ortega Sandoval, los camarógrafos A nuestro editor Miguel Antonio Campos Audeves Y a la bella asistente Alondra Quintero Urias Que gracias a ellos, usted nos está viendo ahorita en su casa Hoy tenemos el tema Tema número 4 Historia del Grupo Musical Marzo 1 Continuamos con este ocaso de Marzo 1 Platicado por uno de los fundadores Y quien le dio vida a Marzo 1 En aquellos años del 78 hasta el 81 que él se salió Así es, Ernesto, muchas gracias Buen día a todo el auditorio Teleauditorio, muy amables por estar presentes en esta mañana Este programa pues es prácticamente ya para hablar del fenecimiento De la muerte, del ocaso De cuando se llega al epílogo de la existencia en este grupo En este caso como grupo Marzo 1 empieza a morir desde que Modesto Le echa el ojo a tres miembros Se lleva a tres miembros Y forma un nuevo grupo que se llamó el San Diego Al Chalel, al Mapo y al Chocho Así son conocidos en Juan José Ríos A los tres estelares se llevó como quien dice A los tres hombres que en su momento Habían musicalmente hecho fuerte al grupo Marzo 1 Aún así Marzo 1 persiste con Sergio al frente Cantando y con Pablito tocando el órgano Y metiendo muchachos nuevos hambrientos de escenario Entre comillas Y perdón por la palabra Pero así deseosos pues de andar en un grupo que anduviera pegando De ahí anduvieron personas como Dolores Quintero en la batería Anduvo personas como Gilberto Uón de aquí de Los Mochis en el Bajo Roberto de por allá de Bachoco Miguel Ángel Orduño de por aquí de Los Mochis Un camarada que me encontré en Guatabampo Que me dice que él cerró tocando el bajo Que ahorita no recuerdo su nombre Todas esas personas anduvieron en el ocaso ya de Marzo 1 Marzo 1 prácticamente su último festejo Lo hizo aquí en San José de Ahome En un 1 de marzo en 1987 o 1988 Muere Marzo 1 Y todos los elementos Pues nos hemos dedicado A nuestras labores personales Pero siempre Rodeados de la música Claro que sí De aquellos quienes son los que están rodeados Realmente de la música De aquellos siete o seis Que le dieron vida a Marzo 1 Bueno pues empezando por el de la voz José Benito Miranda Valdenebro Actualmente aunque él trabaja Su trabajo, su plan A Es en un trabajo dentro de Cobaes Donde está encargado Está encargado de la cuestión del cómputo ahí De la sala de cómputo Yo creía que estaba relacionado con la música ahí Pero no Él me aclaró que no Es de la sala de cómputo Pero él aparte ameniza fiestas Y lo hace tan excelsamente Que hasta Navojoa Guaymas y todo eso Baitó que hace poco fue a Navojoa Acompañado de mi compadre Chocho con el Requinto Hicimos un trío perfecto ahí La gente nos Claro que sí Tenían que hacerlo Pero también fíjate Benito Su hija tiene una voz Marben De oro Y su hermana Ni se diga Ellos ya traen esa Baira Esa música Y esa voz Para interpretar A mí me ha tocado escucharlos Varias veces A ellos tres Precioso Precioso Son hijos de músicos pues Don Ernesto Que en paz descanse Era de los músicos maonenses De los viejos De toro De donde era Pero toda esa gente Que se vino de allá A fundar con José Ríos Traían ya la música En la sangre Y don Ernesto Papá de los mencionados De Benito y hermanos Pues era Fregón para la música Andale Y algún otro De los que Pegaron muy fuerte Bueno Jesús Ariel Barral Soto Yo creo que de los seis Del éxito Es el mejor colocado Pero en aquellos años Casi no se conocía Él no cantaba En aquellos años Él no más tocaba La batería Pero ya estaba componiendo Desde los doce años Componía música Él Y ustedes le grabaron A él Una nueva sonrisa Así es Pero cuántas más Les grabaron De Ariel Hay once canciones Once temas De Ariel Barreras Una nueva sonrisa Es un ejemplo Otra es solo para ti Otra es Regresa niña Otra es Como has cambiado Y seis más Promedio Quiero decirte Que Ariel Barreras Antes que le grabáramos Él componía Yo lo recuerdo Chiquillo En aquel 1976 Cuando llegó A la enramada De Don Rufino Y Doña Mones Ahí en Juan José Ríos A decirme Que quería participar En el primer festival De la canción inédita Con una canción Que se intitula Amor a primera vista Que después grabaron Los Tommy's No pegó Ni ganó Ni nada Pero al menos Venció el pavor escénico Ariel subiéndose A un escenario En aquel 1976 Quién iba a imaginar Que aquel muchachito Que ni pelo Le salían En el bigote Aún Y yo creo que En las axilas Tampoco Iba a ser Lo que es ahora Un fregonazo Una persona Que ha estado Conviviendo Con Don Armando Manzanero Y de ahí Para arriba Recibiendo premios El último Por la llamada De mi ex Una canción Que cuando él La compuso Nunca supuso Que la millonada De pesos Que iba a agarrar Con ella Porque cuando te pega Una canción Como autor Son millones de pesos Los que están en juego Millones de pesos Y sin Sin ponerle los ceros Con los ceros Actuales Y Jesús Ariel Pues es prácticamente La máxima representatividad De Marzo 1 Es el máximo orgullo De Marzo 1 Junto con los demás Pues claro Pero él Él es el que está Mejor posicionado Yo siempre he dicho Que de Juan José Ríos Artísticamente Los mejores posicionados Son Pancho Barrasa En primer lugar Y que de ahí Le sigue Mi compa Ariel Barreras Yo le voy más a Ariel Que a Pancho Pancho Casi no Porque él Remiega de Juan José Ríos Bueno A Pancho Le falta decir En sus entrevistas Que vendió paletas Junto con el Gatica Bueno Este Gatica No con este Gatica No se todavía vendió paletas Pero vendió paletas De la Bambi Gol De la Regia Gol también O sea ¿Por qué no dice eso En su historia? Pues Que por todas las calles De Juan José Ríos Él empujaba un carrito De paletas Cuando estaba chiquito Vendiendo paletas Con su cabello Ensortijado Que tenía aquel entonces Le decíamos El chino No lo dice eso Él habla de Mazatlán Para adelante De cuando se fue a vivir A Mazatlán Y eso creo yo De los mejores A los dos Muy bien Él me ayudó A presentar el libro Del Maune Alegio de las Vacas Cantando el corrido Con José Ríos Con su requinto Y el Mi respeto Para el chocho Me platicó Y por cierto Que un poco azorado Me dijo Hay otro maestro Gatica Me dijo Si Le dije Mi primo hermano Él es el original Le dije Porque yo debería ser El maestro Orduño Pero tú sabes Que la gente Se va por el apellido raro Y siempre me han dicho El Gatica Pero en realidad El Gatica Eres tú Y lo digo aquí Porque mi prima La Lupe Gatica Que es tu hermana Pues me reclama Porque ella Si es la Lupe Gatica Yo debería ser El Lupe Orduño El Lupe Orduño Gatica El apellido Gatica Lo utiliza Pero estamos fuera del tema Continuamos con Marzuno Y su ocaso Bueno entonces Ponciano Allá anda tocando Con Azul y Ocre Y además trabaja en la UAS Como maestro de música Trabaja Ahí trabaja mi compadre Saludos para él Y para mi compadre Carmina Y decirte que otro Es Sergio Félix Rivera El que imitó a Benito Que canta perfectamente Él se quedó en la Unión Americana Por allá se casó Con una hondurense Y allá vive Ejerce en otro tipo De actividades Pero sin olvidar la música De repente Se cuelga la guitarra Y va y canta Con esa preciosidad de voz Aguardentosa por cierto Pero es una voz Este Más agradable que la mía Que también es aguardentosa Pero por qué le dice Una aguardentosa A ver El por qué Porque no tienen El timbre de voz agradable Pero Por ejemplo Yo escucho mucho A un A un Compositor Que tiene una voz así Muy fea Pero tiene unas hermosas canciones Martín Urieta Martín Urieta Que no canta Pero encanta No hombre Me encanta escucharlo Ahí está Eso es la palabra Mágica Encanta su voz Voz fea Pero aún no le agrada Muchos de ustedes Tienen ese tipo de voz Que le agrada al pueblo Y eso es lo principal Eso es lo principal Aguardentosa Pero que agrade A mí en Abojoa Muchos me dicen Que soy el Martín Urieta 2 Así es que te has de imaginar Que tan aguardentoso soy Es obvio eso No a todo mundo Le tienes que gustar Con lo que hagas Tu programa Estoy seguro Que no le gusta A todo el conglomerado Que te ve Algunos hasta se cambian De canal Sabes que Estos programas Llegan a Europa Llegan a Estados Unidos Y de allá me mandan Mucho de ellos A agradecer Y me piden más historia Haciendo historia En tu comunidad Que les mande más De José Ríos O de Bachoco De José De Los Mochis De Alamo Del Fuerte De diferentes partes Ellos quieren conocer La historia Tienen muchos años Por allá Pero Lo más palpable Aunque estamos fuera También del tema Me da vergüenza decirlo La gente no conoce Su historia La historia De su región Esa hay que contársela Y ahorita estamos contando La historia de Marzo 1 Si Nos faltaría mencionar A Miguel Espinosa Mapo Miguel Espinosa Mapo Ahí tiene un taller En José Ríos Por la calle 4 Gol Estoy haciendo publicidad Un taller donde Él arregla de todo De todo Todo lo que hay aquí Lo puede arreglar Es bueno Para la cuestión De arreglar aparatos Y ejecute el bajo eléctrico Con un grupo Tiene una maestría Exactamente Toca por aquí En un bar Todas las noches Música de trova Le gusta ese rollo El Mapo Es uno de los personajes Históricos De Juan José Ríos El primero fue vocalista De los primeros vocalistas El grupo El Milagro De aquel entonces Ya después empezó a tocar el bajo Con el grupo Sonido 5 Un gran músico Y ahí está En Juan José Ríos Algo más que le quedamos Poner De tu música Guadalupe A ver Yo tengo 6 discos Grabados en la marca Barrera Music Mi compadre Jesús Ariel Barrera Soto Me ha hecho el favor El honor De ser parte Componente De ser componente De los artistas Que han grabado En su estudio Tengo 6 discos Uno se me extravió Pues aquí está Tu tía Moniz Aquí está Efectivamente Está el primero Lupe Gatica Cantando de las Madrecitas Lupe Gatica En tu día Las mañanitas Tapatías Madrecita querida Tengo madre Señora, señora Amor de mi madre Madrecita mía Madre querida Suegra Amor eterno Poema de agradecimiento Todas estas son canciones Que traen este disco Si Pues decirte que tengo un libro Aquí también Ya lo dijimos ¿Verdad? Hay 6 discos Mi vida Mi vida es mi plan B La música Como profesor Ejercí del primero De octubre de 1987 Al 30 de septiembre Del 2007 Me jubilé Y sigo en la música Ya me contratan menos Por estar viejitos Como quiera que sea Los años No, no, no No nos dejan mentir Yo creo que Quienes nos conocieron Cuando teníamos 20 años Y nos ven ahorita Que andamos casi llegando a 60 Digo no sé tú Si ya los hayas pasado Pero Quienes nos ven ahora Dicen No, pues ya es un ñasco Este Este compa Como lo voy a contratar Y mucha gente Se detiene para contratarme Pero aquellos que Que si me siguen contratando Se quedan contentos Todavía con la música Que ejerzo Claro que sí Oye, tenemos aquí Un tributo romántico A Ariel Barreras Hemos hablado Todo el programa De Ariel Barreras En los cuatro Esos tributos Un tributo también A Benito Miranda Vean ustedes Vean ustedes Su disco Te contaron Serenata Cómo olvidarte Perdóname El loco Nosotros Amorcito corazón Quiereme mucho Nunca podrás olvidarme Olvidamos El amor Esto es Y el tributo a marzo Y el tributo a marzo 1 Que aquí lo tenemos Por nuestro primo hermano Jesús Guadalupe Orduño Gatica Vean ustedes Los discos Entonces estamos Ante otro cantautor También ha compuesto canciones Ah bueno Tengo un disco Que se agotó No lo traigo Vienen 10 autorías De Lupe Gatica Me las grabó Ariel Barreras Ahí él me ayudó A armarlas Es que eso Eso es algo Que le ha dado Mucho revuelto Su compañía De grabación Y le ha dado Bastante dinero Y que no se detiene Para ayudar A nadie Con humildad Te ayuda Te ayuda Te da ideas Y no las reclama Esas ideas Andale Estaba yo viendo Unos Unos Videoclips Que grabaron Con Una de las compañeras Pilar del Rocío Aquí en Los Mochis En dúo En dúo Hombre Algo hermoso Las dos voces Pero no nomás esa También ha hecho dueto Con otros Grandes artistas Pero no nada más uno Veamos que marzo 1 Triunfaron Todos Y cada uno de ustedes Por diferentes caminos Tu vida Antes de ser profesor Tu vida era la música Tú no lo sabías Con la Con tu sueldo de profesor Empezaste a vivir la música Pero seguías jalándote la música Hasta estos momentos Aunque tú digas que Todo se lo debes A ser profesor No También a la música Si definitivamente Definitivamente Bendita la música Bendita la música Benito Miranda Lo dice muy bien Una autoría Dice Este Llegaste a mi vida Yo te dejé Por un tiempo Cinco años Colgué mi guitarra Dice Pero después volviste a mi Porque la música Es algo que se trae en la sangre Se lleva hasta que fenece Uno hasta que se muere Hasta que las clava Como quien dice Claro que si Desgraciadamente Guadalupe el tiempo se nos termina De vuelta Queremos agradecer a ustedes Por prestarnos atención Escuchar La historia Del grupo musical Marzo 1 Contada por Una persona Que la Que lo vivió Desde el inicio Y que salió En el 81 Y le tocó ver El ocaso Y escribió el libro Marzo 1 Esplendor Y ocaso De De un grupo musical Que es lo que hemos estado Hablando hasta ahorita Muchísimas gracias Por Sonreír 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 Sonreír